¿Qué tal Luis? Buen día. ¿Qué tal Gustavo? Buen día. ¿Los sorprendieron a ustedes estos informes confidenciales? Algo se sabía, pero que ahora salgan así a nivel oficial, sobre los problemas que tenía el submarino para la navegabilidad y los inconvenientes que habían tenido anterior con un submarino nuclear británico y con este buque chino? No, bueno, te cuento, para ir separándote las cosas, el informe de la Auditoría General de la Armada está incorporado en el expediente desde los primeros días de diciembre, obviamente yo tenía conocimiento, de ahí que citamos y por eso hoy van a declarar el Auditor General de la Armada actual y el ex Auditor General de la Armada que uno realizó el informe en diciembre del 2016, Lezana, y Pérez Bachi, que es el actual, lo hizo en septiembre del 2017. En virtud de esos informes es que, bueno, no solamente los citamos a ellos, sino que vos, no sé si te acordás, yo te hablé de que habían determinado el estado de innavegabilidad del submarino en virtud de no solamente los meses que se habían excedido en no llevar el submarino a Vique Seco para la revisión completa, sino, bueno, estado de escotillas, estado de elementos de seguridad, etc. Lo que pasa en realidad es que hay que, para respetar el proceso judicial, bueno, yo tengo que ser cauto, ¿sí? Después, respecto del submarino inglés, surgió también de la declaración de los tripulantes que se bajaron en Ushuaia, que declararon antes de ayer, pero, y esa comunicación también está en el expediente, había que, de alguna manera, verificarla con un testimonio que la pusiera en contexto, porque, ¿qué sucede? La detección de otro buque depende de distintos factores. Si vos estás en aguas internacionales, es una cosa. Si estás en lo que le dicen la corona de Malvinas, cerca de lo que son, que la zona de exclusión es otra. Bueno, si obviamente está en la zona del mar argentino, la gravedad es otra, ¿sí? Sí, sí, sí. Y lo del barco chino, bueno, yo lo tomaría más con pinzas, ¿sí? Porque habría que verificarlo, eso no me consta materialmente. Pero está dentro del informe, de estos informes confidenciales, digo, eran... Sí, 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 pero está en el informe lo que yo te decía, que habría que contrastarlo con algún testimonio para, como te decía, ponerlo en contexto, ¿viste? Porque todo lo que tiene que ver con los mensajes navales, se habla con una terminología que a veces a uno le genera un efecto y no siempre... Ahora, lo del submarino a propulsión nuclear, eso también es grave, ¿no? Eso es más grave. Es gravísimo. Y, bueno, por ejemplo, antes de ayer también mencionaron que tuvieron contacto, por ejemplo, con un buque chileno y con un avión chileno en Canal de Vil, que les han arrojado sonoboyas para detectar el rastro sonoro del submarino, con lo cual también es grave. Yo le pregunté a los muchachos si no lo habían sentido como un acto de agresión. Lo minimizaron, dijeron que no, pero que navegando en Canal de Vil pase eso, es más teniendo en cuenta lo que significa el Canal de Vil por el pasado geopolítico, a mí también me resulta muy grave, ¿no? Hay muchas cosas graves y es un poco lo que yo te decía el otro día en el programa, que cada vez que, mientras más sacamos, hay más preguntas y casi ninguna respuesta. No, 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 obviamente. Pero, escuchándote anoche, estoy absolutamente de acuerdo con vos, que lo que llama poderosamente la atención es el silencio del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, 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 porque además de estos informes oficiales, ¿no?, que hablan de muchas cosas que ustedes venían denunciando, pero de las fallas que tenía el submarino ya en misiones anteriores, que no tenían los elementos de salvataje necesarios. Entonces uno se pregunta, Luis, ¿lo mandaron a la muerte? ¿Los mandaron a la muerte? Bueno, yo te lo dije, o sea, esta última misión fue lamentablemente un acto criminal, pero las anteriores también, mirá, los chicos que declararon, tripulantes, que la verdad que estuvieron declarando casi cinco horas cada uno y más allá de todo, tuvieron muy buena predisposición, me llamó algo, más allá de los detalles que contaron, algo mucho, lo que me llamó muchísimo la atención es lo naturalizado, lo naturalizado que tenían los inconvenientes. O sea, en cada viaje había algún inconveniente, pero lo tenían absolutamente naturalizado. Es como, no sé, como vos andás con un cochecito viejo que le cuesta arrancar y que sabés que por ahí hay que pegar un empujoncito, y ya lo tenés interiorizado porque es lo que hay, ¿no? Con la diferencia que esto prácticamente era, digamos, es un arma mortal, porque bajo el agua... No solamente es un arma mortal, sino que además hay una responsabilidad de un tercero, que es el Estado Nacional. Totalmente. Y Gustavo, si vos tenés una auditoría general en la propia Armada, y hace un informe donde te dice que el submarino tiene prioridad uno para ir a vique seco y que está en estado de innavegabilidad, ¿por qué es desoído eso? No, pero además... No estamos hablando de que es un tercero externo, que te lo dice y dice, ah, esto no es así. Que bueno, hoy lo van a tener que explicar los auditores porque entendemos que la Armada es una estructura absolutamente vertical, entonces queda poco... A mí, por lo menos, me hace mucho ruido que no se haya tenido ni siquiera la más mínima consideración el informe, especialmente el último de septiembre, ¿no? Sí, totalmente. Porque además estamos hablando justamente de la Armada, es decir, la propia fuerza manda a sus integrantes al muere, realmente. Es inadmisible, porque digamos, la responsabilidad es... Bueno, a Guad, que se enteró por el portal Infobae que le había desaparecido un submarino, que capaz que ni sabía que tenía un submarino la Armada, porque realmente el desconocimiento que ha demostrado este ministro es grave, es grave. Pero que la Armada, que se supone que debe cuidar a su familia, que lo hayan hecho, es imperdonable, realmente. Sí, 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 sí. Y materia judiciable, claro. De la gran familia, de esto que el otro, y que los hayan mandado al muere, es tremendo, realmente. Bueno, Luis, ¿cómo siguen las... No, y bueno. ¿Cómo siguen las declaraciones de testigo? Bueno, eso, hoy declaran Lezana y Pérez Bachi, que son el ex auditor general de Armada, que firmó este... Bueno, entonces hoy le van a poder preguntar todo sobre estos informes. Claro, claro, por eso lo citamos ya, como te decía, desde que tuvimos conocimiento de ellos, ya por diciembre, bueno, lo citamos, y hoy es el día, y mañana va a declarar el Capitán Balbi, que también va a declarar en un doble rol, por el que cumplió como vocero, y el que tiene, por su experiencia, es submarinista, para desaznarnos de algunas cosas que también surgieron en la causa. Yo, para ponerte en contexto, hay, en este momento, trece cajas, que no son trece, son por lo menos veinte, pero se le dice cada caja respecto de la procedencia de los documentos, como te decía, de documentos. Yo ayer escaneé unas dos mil páginas de documentos que llegaron, entre algunos que le solicitamos a la Armada, y los que llegaron de los allanamientos que se realizaron el viernes pasado. Y, bueno, hay mucha documentación que apunta, como yo te decía la otra vez, a distintos parámetros. O sea, la cuestión del mantenimiento y la navegabilidad del submarino, bueno, ya está a la vista que fue mandarlos a la misión, encima, las características de la misión que tuvo de dejarlos solos. Que era parte de llevarlo al abandono. Porque es como decir, volviendo con la alegría del auto, que anda más o menos. Si anda más o menos, pero vas con compañía, por ahí, si se te queda, te dan una mano, ¿viste? En cambio, acá encima lo mandaron al filo del abismo solos. Sí, totalmente. Bueno, Luis. Pero, bueno, más allá de eso, también estos encuentros con buques extranjeros que generan también suspicacios y que hay que investigar. Totalmente. Hay que seguir investigando, no hay que quedarnos solamente con una hipótesis como la que tuvo también la Armada para buscarlos y que claramente no es la correcta porque si no, ya tendrían que haberlos encontrado. Y por eso insistimos tanto también con la búsqueda que se amplíe la búsqueda, que se amplíen los elementos y para eso también no te olvides que mañana tendría que ya empezar a conformarse la Comisión Bicameral que nos prometieron. Exactamente. Gracias, Luis. Hay que seguir insistiendo. Exacto. Gracias, Luis. Un buen día. No, al contrario. Hasta luego. Luis Tagliapetra, el papá de uno de los submarinistas de Masquerizante en la causa judicial que investiga la desaparición del submarino San Juan. Hasta el mediodía. Escuchalo a Gustavo Silvestre en Radio 10. Y ahí dices.